Hola, soy Cristian Aldana del Otro Show. Hoy es viernes 7 de septiembre del 2018. Buscar la paz es hacer justicia, y encontrar la verdad nos hará libres. Así comencé mi exposición de recusación en la audiencia pública de ayer jueves 6 de septiembre del 2018 ante el Tribunal 25. Hablé con mi corazón, exponiendo cada uno de los puntos que avalan mi pedido. Hoy confirmo que estoy siendo juzgado en un tribunal totalmente parcial. Ayer volvieron a negar mi pedido de recusación. Y no solo eso, durante toda la audiencia mi abogado fue objeto de retos, intimaciones, amenazas, imposiciones de costas, con violencia arbitraria y desmedida. Como forma de represalia a reclamar legítimamente mis derechos. No quieren una defensa competente. Luchan contra mis derechos. Y mi legítima defensa está totalmente vulnerada. Este tribunal está buscando de cualquier manera apartar a mi abogado defensor con cualquier excusa. Solo por el hecho de defenderme con el código penal abierto en cada discusión, como lo marca la ley. Quiero vivir en un país donde se juzgue. No por lo que parece, sino por lo que es. El prejuzgamiento de los medios de comunicación no condiciona la verdad ni la justicia. ¿Dónde quedó la famosa frase inocente hasta demostrar lo contrario? En la Argentina de hoy la cambiamos por culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tengo sospechas de que lo que me sucede no es al azar. Hay motivos políticos e intereses oscuros atrás de todo esto. El poder no puede transformarse en un sometimiento. Estamos en un país en democracia. Sin embargo, el tribunal que me juzga funciona como una dictadura automata. Sin fundamentar sus decisiones. Haciendo oídos cerdos a mis derechos y pedidos. Me declaro abiertamente detenido de forma ilegal y juzgado por un tribunal totalmente parcial. No quedan ya prácticamente recursos legales para cambiar el tribunal. Exijo que alguien de la justicia argentina, de forma imparcial, revise mis pedidos y ser escuchado. Quiero ser juzgado por un tribunal imparcial. No voy a renunciar a mis derechos. Amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mis amigos. Gracias por estar. Que Dios bendiga a la Argentina y a la justicia con esta. Un abrazo con el alma para todos. La guía del mutuo perdón. Rodeado de las mismas cosas. La vista en tu llanto. No limpia la decencia rota. No la limpió. No, 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 no. No se limpió. No, 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 no. Calcina la miseria, sí. Despierta entonces la decencia. La guerra de los santos es que nadie camine descalzo. La religión de varia gente. Las almas que se mueren solas. Porque la indiferencia es muerte. Reclamo de todas las masas. Debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar. La diferencia está en la voluntad. De la alegría y fuerza a los demás. La guía del mutuo perdón. Rodeado de las mismas cosas. La lista en tu llanto. No limpia la decencia rota. No la limpió. No, 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 no. No se limpió. No, 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 no. Calcina la miseria, sí. Despierta entonces la decencia. La guerra de los santos es que nadie camine descalzo. La religión de varia gente. Las almas que se mueren solas. Porque la indiferencia es muerte. Reclamo de todas las masas. Debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar. La diferencia está en la bondad. De la alegría y fuerza a los demás. Porque la fuerza está en la verdad. De la alegría y fuerza a los demás. Ladiría y fuerza a los demás. De la alegría y fuerza a los demás. Gracias por ver el video.